Bienvenidos a esta idea que vamos a empezar a desarrollar a partir de este programa que lo hemos llamado Repensando la ciudad y el territorio. La idea es poder ir desarrollando en cada uno una temática que nos permita ir abordando a partir de distintos invitados reflexiones que vayan mucho más allá de nosotros mismos y que contribuyan en el debate sobre la ciudad y el territorio. Para el día de hoy el tema que nos trae a conversar es lo que hemos denominado los nuevos conflictos urbanos que se avecinen en una dinámica que se ha venido estableciendo en términos del modelo de desarrollo y de las implementaciones que de éste se hacen en los distintos escenarios tanto territoriales como urbanos y que afectan directamente el devenir de la sociedad. Por eso hablamos en esta ocasión de nuevos conflictos urbanos y es que las dinámicas y las mutaciones que se van sufriendo a nivel de esta sociedad van haciendo que los conflictos también se vayan transformando y vayan generando nuevas dinámicas y percepciones. Los nuevos problemas urbanos o los nuevos conflictos urbanos como los mencionamos están asociados a esas nuevas decisiones que se van tomando sobre la ciudad y el territorio, esas decisiones que no necesariamente son decisiones consensuadas de la sociedad y que son decisiones que nos afectan a todos, que en la mayoría de los casos favorecen a unos pero terminan perjudicando a otros y no se logran conciliar como una posibilidad de construcción colectiva. Pero además esos conflictos que se van generando en la ciudad y el territorio son conflictos que también siguen mutando permanentemente y seguirán mutando y por lo tanto habrán otros que se avecinen y esos conflictos nuevos que se avecinan generan nuevas problemáticas y nuevas acciones sobre las que debemos pensarnos y repensarnos. No siempre las acciones que hacemos en la ciudad y el territorio son acciones que de alguna manera se planifiquen y se organizan de manera adecuada y mucho menos que se consensen colectivamente y eso hace que se generen constantes confrontaciones y constantes disputas en este escenario. Es un hecho que viene desde hace muchos años, desde que se conforma la historia misma de la ciudad, donde la ciudad termina siendo ese escenario donde se expresan, donde se exteriorizan y donde se manifiestan de una u otra manera los distintos conflictos de la sociedad. En esa perspectiva es que queremos iniciar este primer espacio y para ello nos acompañan la politóloga y especialista en instrumentos de ordenamiento territorial de la Universidad Nacional y mágister en antropología y sociología urbana de la Universidad de Lille I, además de ser parte del grupo de investigación procesos urbanos en hábitat, vivienda e informalidad. Ella es Johanna Eloisa Vargas Moreno. La otra persona que nos acompaña es un amigo de vieja data, médico de la Universidad Nacional, mágister en estudios latinoamericanos de la Universidad de Salamanca y PhD de la Universidad Complutense de Madrid. Víctor de Correa Lugo tiene una forma de expresarse muy locuaz a través del cual produce una serie de aproximaciones a los problemas y a los elementos que planteamos. La idea inicial es que podamos abordar unas preguntas en relación a los nuevos conflictos urbanos. Entonces esa primera pregunta que les quiero plantear es ¿cuáles consideran ustedes son los nuevos conflictos urbanos que se avecinan en las ciudades producto del avance del modelo de desarrollo económico sumados a la actual crisis de salud pública generados por el COVID-19? Entonces, Johanna, te doy la palabra. Vale, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches a todas y a todos. Para iniciar, pienso que más que nuevos conflictos lo que tenemos es una exacerbación o un posicionamiento de conflictos preexistentes que se hacen del todo visibles precisamente por la manera en que nos confrontó esta pandemia a un cambio de dinámica radical a procesos de desaceleración y que nos pone a observar cuál es el producto de una dinámica de avance del capitalismo en su fase neoliberal, donde hay unas problemáticas muy precisas, sobre todo en países y en ciudades de lo que se denominó en algún momento tercer mundo, pero pues todas estas ciudades que con descarga el Banco Mundial llama emergentes, que uno se preguntaría si es más bien emergentes o sumergidas, pero que en últimas son todas estas ciudades latinoamericanas, las ciudades colombianas que enfrentan graves conflictos históricos que, como digo, se exacerban en este momento. Yo mencionaría, por ejemplo, las consignas de hace 40 años por tierra, techo y vivienda, como las vemos hoy a la luz de los trapos rojos y azules en la periferia sur de la ciudad, en la periferia occidental, pero no solamente en la periferia, sino en los barrios de localidades como Barrios Unidos, donde sabemos que hay una pobreza avergonzante de hace mucho tiempo, y en municipios como Soacha, donde efectivamente el no tener un tema de la tierra solucionado, el techo y la vivienda y el empleo se constituyen hoy en día en un factor que profundiza la crisis. La dinámica allí atada al proceso de las víctimas, de pues lo que ha significado poder ver la situación en la que está el 60%, más del 60% de las víctimas en Bogotá, concentradas también en la periferia de la ciudad o en el centro en condiciones bastante difíciles. Se exacerba esto para estas poblaciones, las problemáticas que tenemos frente a qué consumimos, las preguntas y las presiones que hemos venido haciendo de años sobre la necesidad de un diálogo con la sabana, con el campesinado, con la producción local, pues también se ponen sobre la mesa porque cada quien está viendo cómo resuelve la alimentación de su familia en lo cotidiano, y creo que eso se hace también muy visible. Se hace visible también para una ciudad como Bogotá el problema de la educación, y no es solamente la educación puesta en la pregunta de dónde saldrán las matrículas para la educación privada, como se ha venido poniendo en los medios de comunicación y la gran crisis que efectivamente vienen asumiendo las universidades privadas y que ahora es mucho más profunda en medio de la pandemia, sino cómo nos vemos enfrentados a cientos y miles de estudiantes que bajo un modelo económico habían tenido que enfrentarse a pagar altas matrículas al endeudamiento de sus padres y que hoy en día pues ya definitivamente no da más ese modelo. Y finalmente pues la de la paz, ¿no? O sea, cómo resolvemos los problemas. Creo que es visible. Seguimos resolviendo desde el desconocimiento y desde el conflicto que no se pone la mano en el corazón y en la conciencia histórica para insistir en una agenda de paz donde claramente, insisto, en el caso de Bogotá, las víctimas vienen siendo las primeras y las más afectadas. Gracias, Joana. Víctor. Bueno, yo estaba tomando nota de lo que estaba diciendo la compañera con el fin de ser un poco complementario, pero creo que estamos de acuerdo en que la categoría nuevos conflictos es una categoría riesgosa. Riesgosa no porque queramos evadir que hay novedades, sino porque parece que nos estamos reinventando la ciudad y eso desafortunadamente no es cierto. La ciudad es la misma ciudad con sus mismos conflictos, pero con pandemia. Entonces uno podría mirar como algunos escenarios. El problema del transporte. El transporte tiene que ver con que hay unas zonas, y eso lo veíamos en los reportajes que yo he estado haciendo en la ciudad, zonas donde, por ejemplo, acompañe gente que quiere hacer distribución de alimentos. Hay gente imposible llegar, zonas muy, muy complejas. Ahora, se complejiza más en términos de la pandemia. La pandemia lo que hace es actuar como un amplificador, como un espejo que nos muestra las crisis que tenemos, pero no es que crea una nueva crisis. El problema de acceso desde el transporte pues sigue siendo una realidad. Las redes de servicios, ¿no? Uno dice, en Colombia hay un problema en general en todo el país, como de dos millones de personas que no acceden al agua potable. No tengo los datos de cuántas no pueden acceder en Bogotá, pero nos enfrentamos a eso, a una ciudad que escucha una recomendación de los expertos y expertas que dicen, hay que lavarse las manos, pero no sé cuántos cientos de miles de personas en Bogotá no tienen acceso al agua potable. Es muy limitado. Es cómo cumplir con una orientación en términos de salud pública. Eso no aparece con la pandemia, pero la pandemia lo evidencia. Tercero, en lo de vivienda. Es decir, aparte del drama de la vivienda, que es un drama real del derecho a la vivienda, lo que uno ve es que hay unos desalojos, un mecanismo frente a la problemática social, la salida es policial. Entonces, cuando uno manda al ESMAD para que responda a un problema del derecho a la vivienda, pues eso es absolutamente torpe, pero además absolutamente autoritario y genera una serie de contradicciones muy grandes. Un cuarto elemento es el problema del empleo. El rebusque es el rebusque urbano de la gente donde no hay acceso al campo, fíjense, y la gente tiene que buscar la vida vendiendo bolsitas, vendiendo tinto, pero por ejemplo, hablando con los campesinos de Usme, y perdonen que caiga lo anecdótico, pero me parece que sirve para ejemplificar. Me contaban cómo cogieron una vaca y la mataron a comer, ¿no? La gente está robando alimentos. Ha habido pequeños escenarios de saqueo, pero el problema es que cuando esa informalidad cae, cuando las posibilidades esas del rebusque desaparecen por las medidas de cuarentena, pues la gente dice que era lo que ve uno en Ciudad Bolívar. Cuarentena sí, pero hambre, ¿no? Un quinto a contar sería el problema de la violencia urbana. Es cierto que la violencia urbana ha disminuido, apenas obvio, porque menos gente, pero eso no quiere decir que haya desaparecido, sino que ha mutado, que ha adquirido un nuevo tipo de formas de esa violencia urbana, y los combos urbanos, por ejemplo, los combos en las zonas de aquí de Ciudad Bolívar o de Cazuca, pues siguen ejerciendo un autor. Es decir, no, no cambian su ejercicio de poder fáctico por la pandemia. Un sexto elemento a mencionar sería el problema de la, el problema de que la ciudad es receptora de víctimas. Entonces, el problema grave está, eso lo veíamos con los en Vera, en Santa Fe, gente desplazada por la guerra que está llegando y dice, bueno, pero la ciudad no me ayuda, no me ayuda sin pandemia, mucho menos con pandemia. Y otro fenómeno que hay que mirar es el fenómeno de la migración, y es que la ciudad no tuvo oportunidades para los migrantes, las personas migrantes, y las tiene ahora mucho menos, ¿no? Yo entrevistaba varios de ellos que decían, preferimos irnos a pie, y de hecho lo hicieron, varios centenares se fueron a pie a Venezuela diciendo, yo me voy porque aquí no, no hay una oportunidad. Entonces, sigue siendo, me he referido solo a Bogotá, pero por supuesto a ejemplo de otras ciudades. Y yo quiero retomar un último punto de lo que mencionó Eloisa, y tiene que ver con lo de salud y educación. Yo lo utilizaría en términos de que no hablemos sino de las ciudades, ¿no? No estoy hablando de Cali, Medellín, Bogotá, estoy hablando de los Bogotás. ¿Cuántas Bogotás hay? Y definitivamente no es comparable, ¿no? La distribución de unidades de cuidados intensivos no es la misma en el sur que en el norte. La distribución de internet o de acceso a los servicios de telefonía móvil no es la misma en una zona que en la otra, el acceso a los computadores. Es decir, el problema sigue siendo un grave cuestionamiento estructural y de guay. Gracias, Víctor. Pues en esa perspectiva que ustedes plantean, que evidentemente compartimos, donde evidentemente no se trata de que se esté recomponiendo la ciudad en términos de la construcción de otra ciudad diferente, sino que es una ciudad que se está reajustando a esas nuevas condiciones, pero bajo la misma lógica. Uno entendería que nuestras ciudades y no Bogotá, sino nuestras ciudades en general son hechas bajo dos lógicas. Una, las de las reglas y la formalidad respaldadas por ese andamiaje institucional y un modelo de desarrollo imperante, el que instaura unas condiciones bajo las cuales nos movemos de manera permanente y al cual debemos obedecer. Y la segunda, la que se construye bajo la idea de la gente que busca insertarse en ese sistema, sobrevivir y en muchos casos resistir. Un poco, como se mencionaba, todo el tema del rebusque que hace la gente en la cotidianeidad, no solamente en términos económicos, sino en muchos aspectos. Entonces, hoy nos encontramos con que el sistema, este sistema imperante, que es legal, pero que no necesariamente es legítimo, termina atacando estas lógicas informales de sobrevivencia y avala esas prácticas de usurpación y coliazando. Entonces, de eso surge una pregunta complementaria a lo que ustedes han venido mencionando, y es ¿cuáles consideran ustedes son esas dinámicas de resistencia que se consolidarán y cuáles se vislumbrarán como formas de oposición y rebeldía a ese andamiaje establecido sobre la ciudad y el territorio? Joana, por favor. Yo quisiera responder esta pregunta atando a un elemento de los conflictos que se nos quedó por fuera y que está por aquí en algunas notas y tiene que ver con el lugar de lo cotidiano y visto desde el conflicto, pues claramente, y esa profundidad que también brinda los casos que nos plantea Víctor, está puesta en lo cotidiano en el aumento de las violencias y la visibilización de la violencia intrafamiliar, ¿no? Creo que las denuncias de violencia intrafamiliar y violencia contra mujeres y demás abusos se dispararon al principio de las cuarentenas porque sabemos que lo privado y el entorno familiar en este contexto pues también ha significado fuertes violencias y confinar a las mujeres y a las familias a este encierro pues termina recreando ese espacio. Sin embargo, parto de ahí también, de como ese lado oscuro del conflicto para arrastrar un escenario que constituye un escenario clave para la configuración de resistencias partiendo desde los mismos afrontamientos y tiene que ver con la vuelta a lo cotidiano, con la vuelta a lo comunitario, con la vuelta a las solidaridades que no son nuevas, así como los conflictos no lo son, estas dinámicas de solidaridad que se han venido expresando en los territorios pues logran apoyar, aportar y volverse efectivas en el momento de la pandemia precisamente por su persistencia y su insistencia en el tiempo, ¿cierto? Por su persistencia a existir y creo que desde allí, por un lado, esta cotidianidad nos ha puesto a los individuos, como individuos, como colectividades muy pequeñas, núcleos familiares, a repensarnos sobre toda la economía del cuidado, lo que significa trabajar, cuidar a los niños, hacernos ver por nuestra alimentación, ver por nuestros seres queridos y de allí empezar también a retejer esas dinámicas de solidaridad que la ciudad misma ya había expresado, por ejemplo, en el recambio que hubo en las elecciones del año pasado en términos de la manera en que fue posible para muchas organizaciones retomar escenarios desde consejos locales y dilatos hasta el mismo consejo de la ciudad que expresa un recambio precisamente y una presión de esas resistencias que también se expresan en lo territorial y en lo barrial y por el otro lado, pues las dinámicas ya de movilización y organización. Allí el reto es clave porque volviendo pues a este señalamiento que hay que hacer a la lógica neoliberal, creo que uno de sus principales triunfos a nivel de lo político puede despojarnos de las dinámicas organizativas, despojarnos de la posibilidad de lo colectivo y también presiento yo que esta pulsión a decir que el virus nos igualó a todos es más bien una búsqueda de ese otro que nos permita ser y de ese otro con quien poder rehacer canales para reconstruir la justicia social que pasa por la organización social y política. Creo que ahí hay ejemplos claros como los de Bosa, como los de Ciudad Bolívar, de las organizaciones que han estado metiendo el hombro, poniendo la mano para crear resistencias y no dejar morir la gente de hambre físicamente, pero también han surgido nuevas ventanas y las veíamos así un tiempo con la plataforma por el derecho a la ciudad en términos de redes como tejiendo en la crisis que son redes a nivel virtual que buscan vincular a las personas que tienen necesidades con aquellas personas que pueden ofrecer cosas. Entonces también creo que ahí se crea un escenario de intercambio y de mapeos de nuevas solidaridades muy interesante. Se ponen también en juego las apuestas por la autogestión, por estas técnicas populares para poder hacer seguimiento y autocuidado de nuestro mismo cuerpo, pero del cuerpo social. Y creo que ahí hay mucho de válido. Para terminar, en términos ya de las resistencias y las confrontaciones, más bien vuelvo a poner el lado oscuro y es como, por ejemplo, el gobierno viene invirtiendo dinero en reforzar y en cualificar el equipamiento y los recursos del ESMAD, por ejemplo, que eso claramente pues se pone en el marco de lo que puede estar significando escenarios de próximas puestas de movilización y protesta. Recordemos que a nosotros nos coge esta pandemia también en una ola muy alta de movilización social, en las dinámicas de paro nacional y etcétera, que están todavía pues en el corazón y en el quehacer de las organizaciones. Entonces creo que hay una dinámica fuerte de confluencia de lo comunitario que va desde lo cotidiano y hay una pregunta también sobre la libertad y sobre términos de la represión que puede estar viniendo frente a las mismas acciones y decisiones que viene tomando el gobierno. Me preguntaba desde el pesimismo que me caracteriza y eso ya es un sesgo, por lo menos que lo hago público, si no estamos frente a eso que los gringos llaman el rice pot síndrome, el síndrome de la olla de arroz y es hasta qué punto nos estamos moviendo porque hay hambre y la gente sale y los trapos rojos, yo lo vi en Usma, en Ciudad Bolívar, en Bosa, en Cristóbal, en Santa Fe, pero uno dice, bueno, pero eso realmente obedece a un salto cualitativo, dirían los viejos profesores, en la conciencia de la gente o es una vaina reactiva que no pasa más allá de que se acaba cuando nos reparten un mercado. Yo soy particularmente pesimista y entonces si me preguntan qué me gustaría, pues a mí me gustaría leer ahí que hay una nueva toma de conciencia social y una nueva visión de la ciudad, pero no, yo creo que no, desafortunadamente no veo eso ahí y creo que los ejercicios de solidaridad son importantes. Por ejemplo, hay un proyecto que conocí que se llama Casa B ahí en el centro, donde unos, un poco gente loca dice, venga, juntémonos unas asociaciones de muchachos y recojamos una platica y me decían, no, nosotros esperábamos que llegaran 20 gatos y al final fueron comprar como 800 mercados y los repartieron y una vaina muy bonita. Estuve también viendo las distribuciones de alimentos de apoyo de un colegio en el centro de la ciudad, estuve en la gente que estuvo a nombre de la alcaldía, vi un proyecto de Congreso de los Pueblos, la Organización Política Social, Congreso de los Pueblos repartiendo comida, visité un hogar comunitario ahí en Usme y es muy interesante, pero lo que yo siento es que la propuesta es muy pequeña y la pregunta es, esos esfuerzos, incluso los esfuerzos de, que lo hemos hecho muchos online de, bueno, el vecino que tiene una finquita de aguacate, entonces venga, tráiganos el aguacate y le pagamos el mediario, todo eso es muy romántico y muy bonito, pero la pregunta es, ¿eso realmente genera una propuesta que sea alternativa? Yo creo que son alternativa, pero no constituyen la alternativa, es decir, eso no logra ser un modelo que realmente se opone al modelo capitalista, ni siquiera al modelo neoliberal, sino que logre realmente generar un tipo de dinámica que cambie la perspectiva política, ideológica y económica en que nos movemos como sociedad. Entonces, claro, uno ve eso por respeto y por favor espero que las personas que nos estén viendo no me satanicen tan rápido, déjenme un ratico más sin satanizarme, pero la pregunta es, ¿esos esfuerzos generan realmente un cambio cualitativo? O sea, ¿uno puede apuntar cooperativas a hacer la revolución social, por decirlo de alguna manera? Yo tengo ahí serias dudas, creo que por ahí no es el camino. No estoy descartando que son mecanismos de supervivencia en medio de la situación, pero no necesariamente, o sea, yo lo que me resisto es a otorgarle una calificación política que no tienen. Y eso me parece que es clave, porque parte de la crisis de la izquierda y los movimientos alternativos latinoamericanos es nuestro afán por darle una valoración a los hechos que no corresponde a la realidad. Entonces, siempre inflamos las cifras y vemos unas cosas triunfalistas que yo creo que nos han hecho muchísimo daño. Entonces, ese es un punto. La segunda es relacionado con cómo crece la ciudad, ¿no? Yo creo que la ciudad no crece como debe, sino como puede, ni siquiera como quiere, sino como puede. Entonces, uno ve, y es terrible, que me mandaban en estos días, por ejemplo, ahí en Cali se han producido unos desalojos por parte del ESMAD, y lo que uno ve es que esos territorios son de alto riesgo para que los pobres lo cubren. No tienen ningún riesgo cuando se trata de construir edificios. Entonces, ahí hay claramente unas agendas políticas, pues la ciudad está decidida y cortada por mecanismos de poder y por cuánto vale la tierra y qué se puede vender. No es gratuito que aquí de la circunvalar para arriba empiezan a pasarles facturas de 6 a unos barrios como que todos sabemos qué tipo de barrios son, pero que lo que buscan fundamentalmente es obligarlos a vender y a desalojar para construir vivienda, torres de apartamentos suntuosos y esas de estas. Entonces, el poder sigue determinando que aquí no hay planeación urbana y no hay un interés de hacerla. Es decir, yo no veo eso. Y un tercer elemento tiene que ver con las protestas, ¿no? Yo me rehúso a creer en las teorías que plantean que la cuarentena es un mecanismo de control del capitalismo. ¿Ustedes creen o nosotros podemos creer que el capitalismo necesita una cuarentena? Ya nos tenían controlados hace ratos. Creer que la enajenación burguesa aparece con la cuarentena es de verdad, yo creo que eso es bastante de la conspiración, ¿no? O la otra teoría que me llama la atención es aquella de la pandemia se hicieron para después vendernos las vacunas. Yo no creo que la Fiat o Mitsubishi o cualquier compañía de carros vaya a ganar más plata vendiéndonos vacunas que vendiéndonos carros. Es decir, la crisis del capitalismo es real y tratar de buscar fantasmas donde no los hay. Yo lo que sí veo es que hay dos problemas. Uno, que el discurso del Estado, y Eloisa lo decía muy bien, estamos de acuerdo, sigue en términos de la violencia. La violencia represiva al Estado. Lo hemos visto en las marchas cuando la gente pide a pedir comida, pero lo hemos visto en las marchas, en las protestas de la cárcel. Eso de la modelo no es más que un pequeño, una pequeña muestra de lo que son capaces de llegar a ser. 23 muertos frente a gente que está diciendo, hombre, nos vamos a contagiar, como evidentemente ha pasado, o la salvajada del Estado de transferir detenidos internos de la cárcel de Villavicencio a otras cárceles para expandir el virus. O sea, hay una perversión que no es un problema de que el Estado se confundió. No, no, no. Hay maldad. Yo creo que no es torpeza. Es maldad absoluta y deliberada. Por eso hemos visto imágenes donde ha habido hasta disparos con armas de fuego contra la población civil en algunas zonas de la ciudad. Y lo otro es que entonces en los sectores progresistas nos hemos quedado en creer que la Twitteratón salve el mundo. Entonces convocamos una gran Twitteratón y somos tendencia uno. Y yo me pregunto, ¿y eso para qué sirve? Eso es como querer curar el hambre de los niños de África dándole like en Facebook a una foto. Eso no sirve. Eso no sirve. No sirve. Ya como quieran. Simbólicamente. Todo lo más bonito que quieran. Pero eso no va a afectar absolutamente para nada. Yo no he visto, y les pido, me lo hagan saber para, como contraargumento, una sola decisión que se haya tomado gracias a una Twitteratón. Entonces la Twitteratón, sí, eso nos deja muy contentos. Hombre, fuimos capaces de ser tendencia. Y eso, ¿con qué se come? ¿Eso para qué sirve? Creo que aquí el problema grave al que nos enfrentamos frente a estos no nuevos conflictos que se van a dar, es, bueno, ¿qué hacemos para recuperar la calle? Porque tampoco podemos citar a una marcha como pasó el 8 de marzo en Madrid, en la marcha de las mujeres que terminaron generando, fue una oleada de contagios. Y con esto no estoy negando ni la causa feminista ni la conmemoración del 8 de marzo. No. Estoy diciendo, hay una realidad objetiva que es el contagio. Bueno, ¿cómo hacemos para protestar sin contagiarnos, sin exponernos, pero yendo más allá del Twitter y del Facebook? Y la verdad no tengo ni la menor idea, Carlos. Bueno, pues muy bien. Yo creo que los elementos que se van colocando apuntan en la perspectiva de ubicar esta discusión que nos hemos planteado sobre cuáles son esos nuevos conflictos urbanos presentes y los que y los que se adecinan. O sea, creo que podemos mirar otra lista y es que efectivamente el asunto no radica en las oportunidades que va construyendo la gente, en las dinámicas que por estas mismas condiciones de la coyuntura se van transformando, sino que radicarían en que efectivamente estas sociedades tienen un andamiaje y ese andamiaje de alguna manera se construye en el escenario de lo público, donde se supone que la constitución la ley, las instituciones y todo este andamiaje representa al conjunto de la sociedad, cosa que no sucede. Entonces, ¿cómo entender que ese diseño e implementación de las políticas públicas que pretenden resolver los problemas complejos de las sociedades presentes, tanto en la ciudad como en el territorio, no se dan? ¿Por qué estos problemas se mantienen aun cuando se haya planteado su resolución como objetivo desde las políticas y se esté actuando para conseguirlo? ¿Y por qué no se consigue esa resolución? ¿Por qué no se identifican adecuadamente esos problemas complejos? Y finalmente, ¿qué incide para que se estén aplicando esas políticas públicas de modo inapropiado? Si se supone que sería aquel el mecanismo idóneo en donde de alguna manera la sociedad en su conjunto debería resolver esas problemáticas. Giovanna. Ahí, en términos generales, desde lo que he podido ver y sobre todo con el lente de esta coyuntura, un grave problema de reconocimiento, y hablo principalmente de Bogotá, en términos de cómo hacemos la política y el cómo garantizamos el reconocimiento de aquellos y de aquellas que de alguna u otra forma han estado liderando procesos en escalas barriales, zonales y territoriales que no son necesariamente el distrito. Y hablo de manera muy concreta frente al tema alimentario, por ejemplo. Entonces, de una parte, la gran disputa y la pugna que se presentó por las movilizaciones por los alimentos en Ciudad Bolívar y los señalamientos desde la alcaldía frente a esas movilizaciones en términos de su cooptación de clientelismo y demás que claramente, pues sí, escurriamos el detalle de qué fue lo que pasó, encontraremos esos canales, pero también encontramos que en esos procesos de movilización y también de atención y de solidaridad que se presentaron allí, pues hay liderazgos sociales y políticos que tienen incluso lugar en los edilatos y en el consejo, y creo que allí hay una ruptura, hay una ruptura que está donde pesa más, creería yo, cierto posicionamiento mediático, que la necesidad y la posibilidad de entrar a afrontar los problemas de este tamaño, haciendo uso de los recursos con los que contamos. Y los recursos con los que contamos como ciudad son, repito, esos liderazgos y esas representaciones que de algún modo han logrado situarse en los distintos territorios y que podrían servir de canal de conexión y eso pasa necesariamente por una comprensión equivocada de la planeación participativa, de la gestión participativa que venimos reclamando hace décadas y que no logra incorporarse y que hoy en día, y ahí en sintonía con Víctor, parece que quedará cubierta por la Twitteratón o por la consulta virtual, pero los territorios no han desaparecido, las dinámicas materiales y concretas allí no han desaparecido y creo que por allí debería pasar la pregunta, por lo menos de la administración distrital, sobre cómo afrontar. Y eso pasa a dos elementos más, que son uno, el limitado diseño institucional en términos de participación, que sabemos que es crítico en la ciudad, la cantidad de oficinas de participación por sector, la imposibilidad de ponerse de acuerdo, la inexistencia de diagnósticos construidos conjuntamente, es que la articulación institucional no pasa solamente por tener una oficina o por tener un comité interinstitucional o intersectorial, sino porque sepamos claramente con diagnósticos qué es lo que pasa, quiénes somos en los territorios y que eso nos permita actuar y reaccionar y la crisis y la pandemia nos ha dejado ver pues esta gran dificultad. Y yo cerraría con las limitaciones de diseño institucional en términos de la articulación de políticas de ordenamiento, hábitat, vivienda y las políticas de víctimas, por ejemplo, que hacen que las comunidades en Vera, como lo puso Víctor, terminen en una esquina del edificio Avianca, porque no hemos logrado entender, aunque se ha dicho mucho en el discurso que la territorialización, que la articulación institucional, pues no logramos todavía consolidar mecanismos concretos que nos permitan asumir que el ladrillo que ponemos en el sur o los procesos de renovación en el centro tienen todo que ver con el dónde se ubica la población, cómo su bienestar, cómo pues se garantiza un mejor vivir para el conjunto de la ciudad. Gracias, Joana Víctor. Bueno, yo estaba buscando una cita que cada vez me gusta más y me parece más apocalíptica, y es una cita de un viejo del que todo el mundo dice haber leído, y lo damos por leído, ¿no? Todo el mundo dice que ya no tiene vigencia, es Karl Marx, y él dice en la lucha social de clases esta frase, dice, en comillas, los obreros franceses no podían dar un paso adelante, no podían tocar ni un pelo del orden burgués, mientras la marcha de la revolución no se salvase contra ese orden, y añade que sin revolucionar completamente el Estado francés, no había manera de revolucionar el presupuesto del Estado francés. La pregunta es, ¿hay alguna posibilidad de que no opten por la violencia y la represión del Estado aún dentro de este Estado capitalista? ¿Es posible que a los médicos y al personal de salud en general le den un vulgar tapabocas sin que tengan que irse a un paro? ¿Es posible que un trabajador reciba alguna ayuda digna del Estado y no tenga que salir en medio de la cuarentena a vender bolsitas plásticas para ganarse la vida? Las preguntas son, y la respuesta, ni siquiera hay que estudiar un doctorado en economía, ¿no? Uno mira el modelo, algunos modelos del capitalismo social, es decir, de Holanda, de Suecia, de Francia, y dice, hombre, lo que estamos pidiendo no es, no estamos pidiendo la revolución social, ni crear los soviets, estamos pidiendo un poquito de Estado social de derecho, eso que nos prometió la Constitución del 91 hace 29 años, y eso le parece a las élites de Colombia, Eloisa y Carlos, les parece absolutamente radical, eso les parece extremoizquierdista, o sea, pedir que la gente tenga desayuno, almuerzo y comida, o que un niño no vaya a la cama sin comer algo, eso les parece de un comunismo atroz, pues nos invadieron los rojos, llegó el castrochavismo al poder, entonces ese es uno de los problemas graves, es la cultura política nuestra, es una cultura donde no se reconocen los derechos, parte entonces de la tarea que hay, es la construcción, ya no de los derechos humanos, sino de que la gente se los crea, mientras los derechos humanos no hagan parte de la cultura colectiva, de la cultura, de la sociedad, no hay absolutamente nada que hacerme, eso es una especulación a veces, baladí, un canto a la bandera, porque ni hay leyes que lo respaldan, ni hay sociedad que lo exija, entonces uno entra en una gran desazón, entonces creo que la salida sería, suena muy, una figura, digamos, muy trillada, pero es, primero, votar por un modelo, y segundo, votar contra el modelo que hay, pero es que el problema grave es que no hemos logrado una cultura política que junte el deseo político con el acto electoral, entonces la gente sigue pensando en contra de la ley 100, pero votando por el uribismo, cosa que uno no logra entender. Gracias, Eloisa y Víctor, para cerrar este espacio, porque ya se nos agotó el tiempo, creo que sería importante que no nos vayamos con una mirada pesimista, como dice Víctor, pero tampoco me atrevería a señalar que formulen una mirada optimista, pero sí creo que una mirada de búsqueda y de futuro, en esa perspectiva, ¿qué alternativas consideran ustedes que debemos construir frente a estos conflictos que han venido señalando? Que están por venir y cómo la sociedad y sus organizaciones y sus procesos pueden colocarse al frente para direccionarlos, si la sociedad, como se ha organizado hasta el momento, no ha logrado dar cuenta de ello. Entonces, quisiera arrancar por Víctor y dejar que cierre Eloisa. Bueno, yo creo que hay que volver a los estudios urbanos, esos que hacía Camilo Torres Restrepo allá en Tunjuelito, cuando ejercía la sociología de manera plena, y hay que volver por eso. O sea, yo sí creo que la academia tiene que decirnos cosas, la academia tiene que renunciar a esa torre de cristal donde utilizamos eufemismos y frases y citamos autores, pero no tocamos el barro. Y lo que hay que hacer es empezar a estudiar la realidad de este país, de estas ciudades, y encontrar las ciudades, y a partir de ahí encontrar con la ciudadanía, no a espaldas de, ni a nombre de, sino con la ciudadanía alternativas. Y eso es lo que vienen haciendo algunos colectivos, muy modestamente en Bosa, en Kennedy, en Usme, en Ciudad Bolívar, en Suba, pero eso tiene que construirse sobre eso, un patrón que sueñe con, el que no llega a papá no llega a sacristán. Yo creo que hay que soñar con ser papá. Muy bien, Víctor, gracias. Joana. En la misma sintonía, yo sumaría así, como vislumbrando un bonito futuro, que es el momento de la Universidad Popular Virtual por ahora, pero que la tarea fundamental está precisamente ahí. Creo que esta crisis, repito, la crisis que planteamos sobre la educación superior, plantea es una pregunta mucho más profunda sobre el conocimiento, y la labor está precisamente ahí, en cómo construimos esa nueva cultura política, y cómo alimentamos la discusión, alimentamos que la palabra sea una constante de relacionamiento, y que podamos, entre todas y todos, ir poniendo los granitos de arena que nos corresponden para esa nueva ciudad, o para esa ciudad, por lo menos más justa. Gracias, Joana. Pues a Víctor y a Joana Eloisa, pues agradecerles, porque creo que esta sesión introductoria de Repensando la Ciudad y el Territorio, más que dar respuestas, que no se trata de ellos, sino de poner una serie de acentos, reabrir unas discusiones, y generar otras, creo que ha sido propicia, y en esa perspectiva, son más las preguntas que nos quedan, que las respuestas mismas. Pues entonces los queremos invitar a que se unan con nosotros a otro Repensando la Ciudad y el Territorio próximamente. Les agradecemos entonces a nuestros invitados el haber aceptado esta ocasión, y quisiera darles la palabra para que cada uno dijese algo para poder cerrar, y agradeciendo nuevamente. Pues muchísimas gracias, Carlos, Víctor, por este enriquecedor momento. Yo creo que estamos en eso, en lo cotidiano, pero también tratando de entendernos hacia el futuro, y tomando mucho de lo que ya veníamos diciendo y haciendo, entonces, mil gracias, mucha fuerza, y pues seguimos en lo cotidiano en medio de esta gran crisis. Víctor. Pues muy sencillo, sigamos pujando, ya hemos intentado muchas cosas, de pronto las hemos intentado mal, y es lo mismo, pero con un como diferente, otros caminos. No se me ocurre en medio del pesimismo que ya había declarado por dónde avanzar, pero creo que hay que seguir pujando a ver por dónde, ¿no? Las peleas hay que darlas con la misma fuerza, se ganan o se pierden. Bueno, muy bien, muchas gracias entonces nuevamente, y a todos los que nos acompañan en este espacio, hasta volvernos a ver prontamente.